Deja tu like y ganarás todas tus apuestas este fin de semana. ¡Vamos! Bienvenidos a todos amigos del Octágono, semana muy esperada para los amantes de la UFC, para Emi, para mí. Emi UFC 2.99 en Miami, probablemente uno de los mejores main cards que hemos visto en mucho tiempo y de las mejores carteleras que hemos tenido. ¿Cómo la ves, hermano? La verdad que se ve muy, muy bien la cartelera. Se me hace que pusieron peleas muy, muy buenas, aunque fíjate que en algunas es tanto el choque de estilos que se me hace que lamentablemente van a haber bastantes over the rounds y no muchas finalizaciones como nos gustaría. Sí, yo también creo que analizando la cartelera en un inicio van a haber choques de estilos como tú lo mencionas, algunas peleas que se van a alargar, pero también hicieron creo que muchos match-ups muy interesantes que nos van a gustar y va a ser interesante ver el, pues ahora sí que el outcome, creo que hay buenos spots para hacer dinero. Un pequeño recap, la semana pasada en predicciones nos fuimos tres acertadas, dos perdidas, pero creo que fue la primer cartelera de lo que llevamos del programa que no fue buena. No logramos concretar el paso uno, pero siempre que se pierde un paso uno hay una nueva oportunidad para empezar. Ya logramos un reto completado y qué mejor que empezar uno que en evento numerado, ¿no? Sí, así es, hermano. Y al final no es cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantes, ¿no? Sí, y sabes que fueron análisis buenos, la main card muy decepcionante en el evento pasado, todas las peleas o casi todas se fueron a decisión, incluida la de Jair Zinho que llegó al quinto asalto, fue un doctor stoppage, no fue tanto como un knockout, entonces pues creo que sí quedó a deber un poco y lo sabíamos, lo dijimos, que era una cartelera para ir leve, para que la vieran la gente que le apasiona en las MMA, pero no para los casuales, no es la cartelera con la que quieres empezar a ver UFC. Sí, sin duda alguna. Fue una cartelera que siento yo, pero metía más desde el ámbito apostador, quedó a deber, muchos peleadores que no pudieron como tener ese killer instinct, por ejemplo, la pelea de Norma Gomedov, wow, se me hizo impresionante cómo perdimos ese paso uno, lo tuvo en control, en monta, muchísimo tiempo y nomás no pudo concretar. Sí, no pudo concretar, a veces hasta parecía que no quería concretar, Mocaev tampoco somete y luego dice que está enfermo, sube una foto ahí de su excusado todo cagado, al final como que pretextos hay muchos, pero bueno, quedó a deber, no hay que meternos mucho en eso, porque esta semana, como les prometimos, UFC 299 les teníamos una sorpresa, no hay preámbulo, vamos a analizarles toda la cartelera, vamos a dejarles un parlay de preliminares, un parlay de main card, un soñador y un paso uno del reto, además de todas nuestras predicciones, entonces vamos a arrancarnos ya, me interesa, de hecho arranca la cartelera con una pelea interesante, la de Jojo Wood contra Moroz, incluso esta pelea se me hace que tiene buenos spots, va a estar interesante, es una pelea que es, por así decirlo, una revancha, Moroz debuta en UFC, venciendo por un armar a Jojo Wood, está como favorita, Jojo Wood es una peleadora que si bien viene en una racha perdedora, viene desde que cambió su apellido, ella se casó, antes la conocemos diferente, ¿te acuerdas? Pero ha venido perdiendo contra la mejor competencia, viene de perder con Alexa Grasso, con Talia Santos, con Orin Murphy, que siempre ha sido una peleadora que está peleando en la parte del top, con Jennifer Maya, y viene de vencer a Luana Carolina en una decisión dividida, esa pelea no sé si ganó, la verdad yo la estaba viendo y se la di a Carolina, sin embargo, obviamente contra un nivel de competencia un poco más bajo, se ve bien Jojo Wood, como underdog aquí me llama un poco la atención, pero creo que, digo, Moroz es una peleadora que entrena en American Top Team, es una peleadora que tiene buenos campamentos, que tiene buenas sumisiones, y esa parte de las sumisiones me preocupa un poco para Jojo Wood, aquí es una pelea en la cual yo no voy a apostar, pero como predicción voy a ir con la favorita, pero por sumisión, creo que si la pelea llegase a irse a decisión, creo que ahí puede que Jojo Wood se la lleve, porque quizás la pelea se llevaría a cabo donde a ella le gusta más, que es de pie, pero yo creo que si la pelea toca la lona va a tener oportunidades para someter Moroz, y hemos visto que esa parte le cuesta trabajo a Joan, y ha sufrido con eso, y es una peleadora que toda su carrera ha sufrido con eso, y no ha logrado mejorarlo, digo, así tanto que con Moroz, que ella debutó hace ocho años, perdió por sumisión, y sus últimas derrotas han sido por sumisión, y en el primer asalto, ¿no? Sí, así es hermano, esta pelea es una revancha, como tú acertadamente lo dices, es una revancha, la cual gana Moroz el primer combate, lo que pasa ahora es que Moroz se me hace que no viene también en buena forma, se me hace una pésima pelea para apostar, Moroz te la ponen en menos 200, y no ha venido dando las presentaciones que nos gustaría para subirnos al barco de un menos 200, por el otro lado Calderwood, pues está ya un poco grande, se me hace a mí de edad para este deporte, que es un deporte que lamentablemente no perdona, te vas haciendo grande, te vas oxidando un poco, tus habilidades se ven más nerfeadas, me parece que Calderwood tiene ya 39 años, y pues siento yo que ya es grande, sin embargo, ir con Moroz solamente por estos datos como que no, yo aquí como predicción voy Moroz a ganar, pero como recomendación no entrarle nada de este combate. Sí, creo que tenemos 14 combates, van a haber muy buenos spots para hacer dinero, ya lo platicaba con Emi, el sábado vamos a estar juntos viendo la cartelera, vamos a hacer un live, vamos a hacer un reto en vivo, y creo que de las 14 peleas hay 10, 9, en las que puedes entrar muy bien, y hay algunas a dejar pasar, como predicción vamos con Moroz, pero les digo, si se va a decisión va a estar interesante, no me sorprendería un split decision, vamos a ver, pero es una buena pelea y divertida para empezar la cartelera, solo en el término de apuestas no nos encanta. La segunda pelea creo que va a ser una pelea divertida mientras dure, la de Azul Almabaev con CJ Vergara, ¿cómo ves esta pelea hermano? Pues la verdad es que mira, algo que me di cuenta de CJ Vergara en su pelea contra Daniela Cerda, es que a CJ no le gusta que le peguen, es un peleador que literalmente, porque hay muchos que les pegan buenos golpes y saben aguantar, tienen esa resiliencia, CJ Vergara aguantó como pudo, de hecho está, es uno de los combates un poco más graciosos, porque la cerda lo conecta y CJ se pone a correr alrededor de todo, lo peguen, corre y corre como loco, güey. Y Almabaev se me hace un proyecto sólido que trae la UFC, este pelador casaco, yo la verdad voy en el barco de Almabaev y voy con Almabaev por finalización, papá. Sí, a mí me gusta lo que dices, de hecho esa cartelera de San Antonio, yo estaba ahí y estábamos, o sea, estaba con mi esposa y se estaba cagando de risa, me dijo, ¿alguna vez habías visto algo así? Y le dije, no, eso no se ve, güey, o sea, estaba corriendo en círculos porque lo tocaron, estaban a punto de noquearlo y obviamente hizo un buen comeback para finalizar a la cerda en el segundo asalto, pero perdóname, la cerda es de los peores peleadores que tenía el roster, acaba de perder con Chaires y yo creo que lo van a cortar, creo que lleva cinco derrotas al hilo por finalización, pero este proyecto de la UFC con peleadores kazajos se me hace muy interesante porque todos los que han llegado son muy completos, son buenos en striking, pero también son buenos en la lona y CJ Vergara es un peleador que ha sufrido en su carrera dos sumisiones, me gusta tu predicción, yo también voy a ir con Azu, creo que si les gusta hacer parlayes, digo, a nosotros no nos encanta, pero creo que debe ser una pieza sólida de parlay y yo también voy por finalización, por método exacto creo que puede someter, creo que a Vergara le van a pegar, no le va a gustar, lo van a llevar al piso y ahí creo que pueden encontrar la sumisión, pero la verdad, por lo bueno que es Azu, yo creo que finalización es muy buen pick así solito y qué bueno que vamos igualitos ahí. La siguiente pelea es una pelea divertida, mientras dure, puede que dure menos de 10 segundos, la de Robelis de Spain contra Josh Parisian, esta pelea, pues mira, creo que es como un proyecto interesante que tiene la UFC con el peleador Robelis, que es cubano, un proyecto interesante, va a estar prácticamente de local, porque es en Miami la cartelera, es un peleador que tiene 4 victorias, 0 derrotas y en 4 victorias suma apenas casi 6 minutos de octágono, sus últimas 3 peleas las ha ganado en los primeros 20 segundos, es un peleador que pega durísimo, es un peleador que tiene muchas incógnitas, yo tengo muchos question marks cuando se llega a extender una pelea de él, sin embargo este no creo que vaya a ser el caso, Josh Parisian es un peleador que llega después del contender series, que ha perdido contra, para mí, de las peores competencias que hay en heavyweight, ha perdido con Parker Porter, con Duntail Maze, o sea, con peleadores que son como ahora sí los peces en un estanque de tiburones y creo que no tiene mucho a dónde hacerse en esta pelea, yo pienso que lo van a conectar rápido, creo que la mejor apuesta, así tal cual, es Robelis en el round 1 gana, obviamente debe ganar por knockout, estábamos viendo una estadística que en pesos pesados, cuando sale del primer asalto, en el 90% de las ocasiones en peleas a 3 rounds se va a decisión, yo creo que Robelis lo va a hacer, va a debutar bien, va a debutar ganando por knockout en los primeros 2 minutos de pelea. Sí, pues como tú dices, tenemos a este proyecto cubano, multicampeón de Taekwondo, que llega a la UFC y literalmente llega con solo 4 combates, todos finalización, en el primer asalto, pega bastante duro, tira unos golpes muy muy duros, unas patadas durisísimas, de hecho tiene un knockout con una head kick muy muy bueno, la verdad, lo mandó a dormir al primer contacto, Parisian me parece que es otro nuevamente de esos peleadores que no les gusta que les peguen, que no tiene como que ese aguante, aquí lo único que me preocupa es lo muy muy mal que paga Robelis, y al final del día pues es una incógnita su defensa contra el derribo, porque es alguien que está transicionando de Taekwondo a MMA, y me preocupa eso, si lo llevan al suelo, qué es lo que va a hacer, pero en el hipotético que no, veo lo mismo que tú, Robelis, round 1, knockout. Sí, como lo decíamos, tiene como incógnitas el que sea un peleador, y no solo que solo lleve 4 peleas, sino que lleve tan poco tiempo de octágono, porque al final pues puedes llevar 4 peleas, pero que puedan ver 30, 40 minutos de footage tuyo, pero aquí no se puede ver nada, es un peleador que sale, pega, noquea y se va, es como un walkout home run, literal, pero Josh Parisian en la UFC como que no ha logrado tener tanto tiempo de control, más que en una pelea, o sea como que creo que no es un riesgo tan fuerte para Robelis, y sobre todo porque va a salir a volarle la cabeza desde el principio, entonces creo que la apuesta por primer round es la correcta, creo que si se alarga, a mí me preocuparía, creo que tendría muchas incógnitas si llega el segundo round, pero creo que en esta vamos bien y vamos juntos. La siguiente pelea, si quieres, arráncate, creo que es una pelea interesante, la de Felipe Lins con Ion Kutelava, ¿cómo la ves? Esta es una pelea que ya estaba programada para suceder anteriormente, no se hizo por cancelaciones, me parece que fue un replacement, algo así, me ha venido gustando lo que ha hecho Lins últimamente, es un peleador que ha estado muy, muy probado, ganó para la gente que no sepa de su historial, Lins ganó el millón de dólares en la PFL, y luego el güey dijo, ok, ya gané Feria, ahora me voy a ir a competir con los mejores a la UFC, y aquí lo tenemos. Kutelava se me hace un peleador que golpea duro, pero que nomás no se le da el tener un buen, buen cardio, y no sé, yo aquí me voy a decantar por Lins, es un peleador que ha tenido problemas, de hecho, con el dopaje, con los chochos, como le llaman, los enteroides, y ahora que se fue usada en la UFC, se ha visto demasiado, o sea, es un secreto, es un secreto a voces, por así decirlo. Hay peleadores que están metiendo pitas, y Lins yo creo que este sábado va a llegar hiper mamadísimo, y va a ganar la pelea. Sí, yo también, digo, se ha notado, hemos visto peleadores que dicen, como Klein, por ejemplo, el cambio físico que tuvo Klein para esta pelea, o sea, güey, es impresionante, y digo, al final, pues los PIDs son algo que siempre han existido de cierta forma, mientras avanza la tecnología, a veces pues tardan un par de años en detectar, pero ahorita como que se fue usada, ni siquiera está tan claro cómo están haciendo estos controles, entonces, pues obviamente, seguramente algunos están tomando ventaja. Creo que es una pelea interesante, porque Kutelaba creo que es un peleador, a mí se me hace talentoso, es un peleador que tuvo la mala suerte, por así decirlo, que, güey, le pusieron a Ankalaev, a Johnny Walker, y a Ryan Spann, que son peleadores que ahorita están de cierta forma en el top, incluso Ryan Spann, entonces, pues obviamente se ve mal que te finalicen tantas veces, y a mí lo que me preocupa en esta pelea es la durabilidad de Kutelaba, pero Felipe Lins también es un peleador que tiene poder, como lo dices, ganó en PFL, que PFL, pues digo, sí es un nivel de competencia más bajo que la UFC, perdió con Tanner Bowser, perdió con Arlovsky, que es no un buen look, sobre todo porque son peleadores que ya están de salida, pero algo que se me hace curioso es que casi todos los peleadores que le han dado, fueron esas dos derrotas y otros dos peleadores que ya están de salida, me parece que hasta Maxim Grishin, que es el último que le ganó, ya peleó en otra promotora, tiene 39 años y le ganó a Obis Ampru, yo me voy a inclinar con Kutelaba, pero la verdad es que es una pelea que es muy pareja, si Felipe Lins logra conectar un solo golpe, creo que Kutelaba, lo siento como un poco el match nail de esta división, creo que probablemente lo sienten de un golpe, pero no sé, creo que Felipe Lins es un peleador que pega muy bien, que es muy acertado, pero no lanza tanto volumen, creo que al principio el Storm de golpes lo va a tener Kutelaba, y creo que puede encontrar uno y ganar, es una pelea que no sé si vaya a entrar en las apuestas con ganador, probablemente los rounds sean una postura que me interese, pero como predicción es la primera que vamos a encontrar, yo voy a ir con Kutelaba en esta pelea. La siguiente pelea es una pelea que creo que puede ser divertida, creo que puede ser una, como tú comentabas, de un choque de estilos, aunque probablemente sea de pie la pelea, la de Michelle Pereira contra Michal Olesjuk, esta pelea a mí me gusta, Michelle Pereira es un peleador, el cual a mí desde que lo vi me ha gustado mucho, y creo que a todos los aficionados casuales, y que nos gusta el MMA, es un peleador que nos gusta ver, es un peleador atractivo, que le gusta hacer bastantes cosas divertidas, o mamadas como le quieran decir, brinca en la jaula, cuando el peleador está tirado hace un backflip para caerle encima, o sea es un peleador entretenido de ver, incluso un careo que le dieron una cachetada, no sé si recuerdas cómo estaba cacheteando a su rival en la pelea, le estaba pegando con la mano abierta, y ganó esa victoria por decisión, es un peleador que sufrió en las 170 libras, con peleadores de mid-tier, no tenía muy buen cardio, la verdad es que es un peleador que después del primer round se gaseaba, sube de categoría, ya está en la 185, vence a Petrovsky en el round 1, que no pude analizar mucho porque gana en el primer minuto, pero creo que esta categoría puede ser un poco más natural para su peso y para su cardio, está menos 160 favorito, Mical es un peleador que tiene presión, que lleva la presión hacia adelante, que logra soltar buenos golpes, buenas combinaciones, que te intenta mantener contra la reja, la verdad es que en esta pelea yo estoy muy indeciso, porque creo que el primer round se lo puede llevar Pereira, pero el segundo y tercero creo que es cuando Mical se ve mejor, y es cuando peor veíamos a Pereira en la categoría inferior, esta creo que es la primer pelea que puede alargarse un poco en esta categoría de peso de Pereira, y me voy a inclinar por el underdog, solo porque en esta categoría creo que está más probado, es un peleador que tiene buen cardio, es un peleador que te aguanta los tres asaltos, y con la presión logra a veces finalizar en el segundo o en el tercero, me gusta Mical en esta pelea, pero sin tanta confianza, paga creo que más 135, voy a tomar este underdog, ¿tú cómo la ves? La verdad es que es una pelea muy muy difícil, muy muy difícil, la verdad yo he cambiado mi pronóstico en esta pelea ya como 10 veces, primero voy Pereira, y luego Michal, y luego me pongo a ver videos de Michal, y digo ay güey no me gusta, y luego de Pereira y digo güey es que tampoco no me gusta que hace esto, porque Pereira es demasiado fantoche, es de los peleadores, es muy fantoche, pero a la vez eso lo hace llamativo para el público, porque es un güey que se la pasa, que tiene los golpes más un ortodoxos fácil de toda la UFC, o sea este güey se avienta unas mamadas increíbles, increíbles, y sé que eso sonó bien mal güey, pero se avienta unas cosas increíbles, es muy difícil güey, me gustaría ver el careo para decirte con quién voy, así, pero si tuviera que irme a ciegas, igual voy con Michal, igual voy con Michal, porque se me hace el más completo de los dos, pero después del careo podría hasta cambiar mi opinión, pero hoy por hoy voy con Michal. De hecho, recordarle a la gente, digo ahí cuando empieza el video, cuando termine están nuestras redes sociales, síganos, tenemos un canal de Telegram, en Instagram anunciamos si hacemos algún cambio, porque grabamos el lunes, y pasan muchas cosas durante la semana, si un peleador le costó trabajo el corte de peso y se ve mal, entonces cambios, los anunciamos normalmente en las redes sociales, para que ustedes puedan tener la mejor decisión y la mejor opción, ya con toda la información que tenemos en mano, a veces cambian muchísimas cosas durante la semana, incluso alguna pelea, si a un peleador le va a costar dar el peso, lo cambian de a catchweight, hay muchísimos factores que pueden pasar en Fight Week, entonces estén pendientes de las redes, pero hoy día lunes nos vamos a ir los dos con Michal. La siguiente pelea, ¿cómo la ves? La de Pedro Muñoz con Kyler Phillips. Pues la verdad es que ya, o sea, Pedrito Muñoz, viejo lobo de mar, se me hace que él se debió de retirar, de ya soltar los guantes, después de la pelea contra Chito, que fue un knockout impresionante de Chito Vera, y no me gusta ya Muñoz, se me hace que es un peleador que ya no es lo que fue, que fue una pistola, la verdad, fue uno incluso de los mejores, fue campeón me parece de su división, no estoy muy seguro, pero estoy casi seguro de que sí fue campeón. Kyler Phillips, entrena en el mismo gimnasio que Shano Mali, la MMA, muy muy buen gym, la verdad es un campamento donde va puro loco, puro psycho, y la verdad vamos a ir con Phillips, pero yo creo que esta pelea Phillips la va a ganar en decisión, no hay valor en su money line, creo que paga menos 400, algo así, yo creo que la va a ganar Phillips, pero podríamos hacer, no sé, un crear apuesta en B365, Phillips más over de uno y medio, y te ha de arreglar la cuota a un menos 130, algo así. Sí, de hecho la semana pasada, esa parte que les decimos, en algunos casinos pueden hacer esto, nosotros les recomendamos en la pelea de Nurmagomedov, el over uno y medio, y combinarlo, y te daba menos 134, igual en la siguiente que iba, que también se dieron, obviamente al final nosotros no podemos decirles en dónde apostar, ni nada, pero hay opciones que tienen, esta pelea para mí es interesante, güey, porque abrió un poco más favorito Phillips, a mí en esta pelea Muñoz, se me hace un peleador que sí, quizás ya no está en su prime, definitivamente, eso es un hecho, tiene 37 años, es un peleador que ha peleado contra muy buena competencia, sus últimas peleas han sido Chito Vera, Dominic Cruz, José Aldo, que al final son peleadores que perder con ellos, es como algo que está latente, aquí definitivamente es un step down en competencia, estaría chingón hacer un step down cuando estás en tu prime, obviamente ya no está en él, pero algo que me preocupa es, yo creo que esta pelea se va a decisión, al igual que tú, creo que las leg kicks de Pedro Muñoz, son muy interesantes, con Sean O'Malley, si no mal recuerdo, que se canceló esa pelea, por el no contest del iPoke, yo personalmente creo que ese primer round, iba ganando Pedro Muñoz, es un peleador muy complicado de acercártele, cuando te empieza a patear, es como un arma que tiene, que lo demostró con Cris Gutiérrez, que fue una pelea como de patadas, porque son dos peleadores que les encanta, creo que aquí de menos 400, se fue a menos 225 Kyler Phillips, ahorita está en más 187 Pedro Muñoz, yo me voy a ir con Pedro Muñoz, es un bold prediction, pero me gusta, creo que tiene como ese colmillo, para llevar la pelea bien con Phillips, y Phillips no es un peleador que a mí me encanta, es un peleador que perdió contra Rulian Paiva, que Paiva me parece que ya no está en la promotora, sus victorias han sido contra el nivel de competencia más bajo, y en estos step ups, siempre voy, o sea, si hay un underdog tan grande, me gusta tomar un poco el riesgo, entonces yo me voy a arriesgar aquí con Pedro Muñoz, vamos a ver qué tal, obviamente está complicado, creo que la mejor apuesta es el over the rounds, que la pelea va a decisión, Pedro Muñoz, a pesar de que tiene muchas derrotas con grandes peleadores, casi todas son en decisión, o sea, es un peleador difícil de finalizar, y Kyler Phillips también, entonces yo me voy con Pedro Muñoz, creo que la pelea va a decisión, es una buena apuesta. La siguiente pelea, esta pelea está bien divertida, güey, porque Rafael Dos Anjos, cuando ya vio que ya no iba por el título, empezó a hacer como su gira de despedida, y ahí tuvo un par de buenas victorias, ¿no?, contra Moicano, con Barberena, luego le pusieron a Luque, que ya era un nivel de competencia más arriba, aquí le ponen a Mateus Gamrot, que siento que ya como gira de despedida, no sé, le pusieron un rival muy complicado, o sea, le pusieron un rival que te puede llevar al piso, que de pie es bueno, un peleador muy completo, con un RDA que pues ya está grande en edad, creo que ya está en los 40, si no me equivoco, es un peleador que definitivamente nos dio grandes batallas, pero el momio creo que refleja lo que ve el casino, y lo que ve el público, está en menos 400, Mateus Gamrot, es un peleador que creo que ahorita, hoy por hoy, es superior en ambas partes del juego, donde se puede desarrollar la pelea, es un peleador que viene, que solo ha perdido con Dariush me parece, y con Kutelatze, con Kutelatze fue una decisión dividida, pero ahorita yo no le veo muchas vías a la victoria, al buen Dos Anjos, sin embargo es una pelea que no, he estado intentando ver cómo finalizaría, creo que me inclino con Gamrot por decisión, pero no me sorprendería también que lo finalizaran, pero creo que Gamrot por decisión, es la mejor apuesta que pueden hacer en esta pelea, tú cómo la ves? Yo también creo que Gamrot va a ganar en decisión, te diría que ganaría por finalización, si durara cinco asaltos, porque creo que le da más tiempo de construir esa finalización, de irlo farmeando, pero no se me hace que el tiempo le va a hacer justicia, aunque Chance lo puede cachar en una sumisión, en un knockout o un TKO, ni de broma, pero en una sub tal vez, la veo viva, puede ser, si paga bien la prop, creo que la voy a meter, pero si no paga muy muy bien, muy holgada, simplemente Gamrot por decisión, u abstinencia, algo así. Sí, también digo esa parte que estamos diciéndoles de los parleys, que es una cartera en la cual podrían hacer algunos, debería ser una pieza bastante sólida para un parley, aunque pague mal, porque aparte Gamrot, creo que está peleando y está posicionándose para eventualmente ir por el título, o ser contendiente fuerte, y creo que tiene todas las herramientas para ganar esta pelea, aquí les vamos a dejar el parley de las preliminares, este es el parley solo de las peleas preliminares que nos gusta, ya saben, lo pueden seguir, modificarle, hacer lo que ustedes gustan, al final, este tipo de parley también lo hacemos para que vean qué proposiciones nos gustan más, con buenos momios, y así ustedes puedan seleccionar sus apuestas, estos lo hacemos normalmente ya el martes o miércoles, que vemos más información, y aquí se los dejamos en imagen. Pues vámonos ya, la siguiente pelea, que está también bastante interesante, la de Macy Barber con Kaitlyn Chukagian, ¿cómo ves? Pues es una pelea igual muy muy difícil, wey, estas peleas de mujeres se me hacen a mí bien difíciles, yo creo que mi récord de un women's MMA es fatal, soy malérrimo pronosticando peleas de mujeres, pero pues si tuviera que irme con alguien, me iría con Macy Barber, simple y sencillamente, porque ella es un soldado, wey, ella sigue el game plan que le den al pie de la letra, o sea, si su esquina, por ejemplo, en el entretiempo, en el descanso de un round, le dice, haz esto, la ves a ella los cinco minutos enteramente haciendo eso, jamás se sale del game plan, es muy muy recta, y eso me gusta, pero como te digo, soy muy muy malo en mis predicciones con mujeres, me voy a ir con Barber por decisión. Creo que es una pelea interesante, wey, Macy Barber es una buena peleadora, que perdió con Alexa Grasso, pero después ha tenido puras victorias, viene de tener una guerra, una gran pelea con Amanda Rivas, es una peleadora joven, que obviamente no ha alcanzado su techo, y eso me gusta, porque creo que la vamos a ver evolucionar en cada pelea, tiene 25 años, creo que los acaba de cumplir, y esta pelea me intriga un poco, porque Kittlin Chukagian, se me hace como lo que sería, por ejemplo, tipo, obviamente en proporciones, pero como Jair Ciño, en la categoría de pesos pesados, como un gatekeeper, es una peleadora que, que es rara, o sea, como que está en el top, no llega tanto como a ser la mejor, pero es una peleadora que por su estilo, es una peleadora larga, que sabe mantener bien la distancia, que sus peleas no son muy entretenidas, la verdad, es una peleadora que lanza mucho jab, mucha patada lejana, grita mucho, y a los jueces suele gustarles eso, y le dan decisiones, digo, creo que en muchas de sus peleas, ha llegado como underdog, y ha ganado, como por ejemplo con, me parece, con Jennifer Maya, o sea, en muchas peleas, que la gente la ve perder, acaba venciendo, en este estilo raro, y en una pelea que se va a decisión, y en Women's MMA, a mí me da miedo, obviamente, apostarle a un favorito fuerte, definitivamente, no metan a Macy Barber, en sus parlays, como predicción, también voy a ir con Macy Barber, por decisión, me gusta mucho, porque creo que es una peleadora, que tiene buen hype, que tiene buena historia, que a Dana White le gusta, es una peleadora, como esas All American, que creo que tiene buena proyección, entonces, aquí creo que se va a llevar, la victoria por decisión, es una pelea, en la que probablemente, yo no apueste, pero, pero Macy Barber, me parece, una buena apuesta, por decisión, no la veo finalizando a Caitlyn, entonces, ahí nos podemos ir, creo que va a mantener la distancia, e incluso, he visto de Macy, que en el clinch, es buena, con los codazos, entonces, creo que ahí, se puede desarrollar, también buena parte, de la pelea, ahora sí, vamos con una pelea, que a mí me encanta, güey, la que cierra, la cartelera preliminar, Curtis Blades, con Jailton, Almeida, arráncate, cómo ves esta pelea, que creo que puede ser, una pelea muy divertida, y también puede ser, muy aburrida, porque es como mencionabas, al principio, pueden chocar estilos, y que veamos algo extraño, cómo la ves, te voy a decir algo, esta pelea igual, mi pronóstico puede cambiar, después de ver el pesaje, necesito ver, cuando estén, frente a frente, quién se ve más grande, de los dos, ¿por qué? porque siento, que esta pelea, no va a ser nada de striking, va a ser puro wrestling, y quien tenga la posición, ya desde una monta, pues ahora sí, va a usar su striking, para finalizar, o una sumisión, ambos peleadores, ahorita, están enamorados, de su lucha, bueno, Curtis Blades, es de D1 Wrestling, y Jailton Almeida, es brasileiro, pero está enamoradísimo, de su lucha, me disgustó bastante, que no pudiera finalizar, a Luis, eso me disgustó muchísimo, se me hizo surreal, porque es una pelea, que ya aconteció, y que pagaba, menos mil seiscientos, güey, que la pelea, no se iba a jueces, y se fue a jueces, mamón, se fue a jueces, sí güey, no güey, se fue a jueces, y la neta güey, yo en esta pelea, me voy a decantar, con Curtis Blades, de momento, ya viendo el careo, te puedo decir, si sigo, o si me pongo, en el otro barco, ok, mira, yo te voy a decir una cosa, aquí, en esta pelea, a mí, me mama, me mama, Curtis Blades, es una pelea, en la cual, Jailton Almeida, es un peleador bueno, es un peleador, que naturalmente, su peso es light heavyweight, así debutó en UFC, en sus últimas peleas, en todas, ha pesado doscientas treinta libras, para abajo, Curtis Blades, siempre pesa doscientas sesenta, va a haber una diferencia de peso, bastante evidente, es un peleador, al cual lo han querido ir construyendo, a Jailton Almeida, y entiendo la razón, es un peleador, que es brasileño, que está bastante mamado, sabe llevar las peleas a la lona, sabe controlar el tiempo, le cuesta un poco de trabajo, encontrar la sumisión, contra peleadores, que tienen, la mínima decencia de defensa, como Derek Lewis, que es mínima, su defensa contra la sumisión, no lo pudo finalizar, me parece, no sé si, esa puede que esté recordando mal, pero fue a cinco asaltos, ¿sí verdad? La de Lewis, sí, fue a cinco, o sea, es irreal eso, y le han dado peleadores muy a modo, ¿sabes? Por ejemplo, Anton Turcash, que no se me hace un gran peleador, le cuesta trabajo, lo han sometido varias veces, Jair Zinho, no tiene defensa contra el derribo, lo han sometido varias veces, Derek Lewis, siempre lo llevan al piso, es un némesis para él, ahora está enfrentando a un peleador, que ese es su juego, y su juego es el wrestling, aparte no es malo arriba, Curtis Blades, pero sabe combinar muy bien las peleas, y creo que lo que no hemos visto mucho de Jailton es su striking, cuando Curtis Blades ya es un peleador probado, y aquí le están dando su primera prueba real a Jailton Almeida, la verdad es que yo me tengo que inclinar en un momio de menos 110, 10 de 10 veces voy a ir con Curtis Blades, para mí yo pensé que la línea iba a abrir como en menos 250, menos 200, considerando el step up de competencia, que es esto para el estilo de juego de Jailton Almeida, y el step down que puede llegar a ser para Curtis Blades, que viene de pelear con Aspinal, con Pavlovich, o sea, con peleadores que ya están, o sea, digo, Pavlovich acaba de pelear por el título, Aspinal es el campeón, digo, la pelea de Aspinal no la vimos, porque ganó, porque se lesionó la rodilla de Aspinal, pero, ahora sí como diría el, haya sido como haya sido, chingaron a su madre, esos rivales, y aquí no sé, o sea, creo que tiene un buen matchup, para demostrar que tiene con qué seguir siendo contendiente, Curtis Blades, yo tuve la oportunidad de platicar una vez con él en Anaheim, y es un peleador que va a las carteleras, y es muy estudioso, está entrenando todo el tiempo, le gusta analizar a sus rivales, y esa parte me gusta, porque creo que puede modificar la pelea conforme va avanzando, y yo creo que Jailton Almeida, si no logra los derribos, se va a frustrar un poco, y el estilo ya en, pues de pie, le va a favorecer a Curtis Blades, a mí me mama Curtis Blades, o sea, yo, o sea, yo voy bien con él, y difícilmente voy a cambiar, porque en el careo, digo, a menos, es que la parte chingona de los pesos pesados, es que prácticamente no hacen corte de peso, wey, no se va a ver deshidratado, es un wey que va a pesar 260, en el límite de 265, 258, y se va a ver más grande, o sea, es una realidad que es más grande, yo sigo pensando que el peso natural de Jailton Almeida, es el light heavyweight. Sí, y aparte, mira, o sea, algo de Jailton Almeida, que a mí me gusta ahora en términos más apostadores, como cappers, este, Jailton Almeida, cuando va a pelear en Dana White Contender Series, llega como un underdog de más 250, wey, entonces, ¿qué te da a entender esto? Que los matchmakers desde entonces no lo vieron como esa habilidad de ser una estrella o algo así, porque si no, hubiese pagado fatal. Sí. Entonces, él ha ido creciendo, sí, sí ha ido creciendo, ha estado ganando, pero creo yo que esta es su primera prueba real en heavyweight y hasta en su carrera, wey. Sí, y definitivamente es una prueba bien, bien complicada, wey, y creo que con este momio estamos del lado correcto, puede pasar todo, puede que nos sorprenda Jailton también, a veces pasan cosas chingonas y dices, wey, es una bestia, cabrón, ¿sabes? Si llega y con 20 libras de diferencia carga y hace como muñeco de trapo al puto Curtis Blades, me sorprendería y diría, estoy en el barco de este wey, pero simplemente por el momio tengo que tomar a Curtis Blades, porque es un peleador más probado y que ya ese sí está probado con buena competencia. Ahora sí vamos a arrancar la cartelera estelar, wey, esta cartelera estelar de verdad no tiene desperdicio, no se despeguen, recuerden, lo pueden ver por Fox Premium, esta sí la tienen que ver, o sea, si son casuales, si son amantes, no se pueden perder ninguna de estas peleas. La que abre la cartelera, Peter Yang con Yadong Song, esta pelea, ¿cómo la ves? Creo que es una pelea divertidísima para arrancar la cartelera, ¿no? Wey, pues tú lo sabes, o sea, desde que somos literalmente Eminite, Illuminati, tú sabes que yo amo a Peter Yang, es uno de mis peleadores favoritos, para mí, este wey, su efecto mariposa fue haberle dado ese rodillazo ilegal a Yaman Sterling, porque después de eso se le vinieron puras desgracias en su vida, wey. Sí, wey. Este, y a mí no me gusta Song Yadong, que es un peleador que no me gusta tanto, así que yo me voy a ir sin más ni menos con Peter Yang, se me hace que tiene un striking bastante sólido, se vio en su pelea contra Corey Sandhagen, le dio una clase, una fucking masterclass a lo Pep Guardiola, a lo José Mourinho, de cómo tener un striking a Corey Sandhagen, también por el otro lado tiene buena lucha, y se me hace el más integral de los dos, wey, el más probado, el más, el mejor en todas las áreas, wey. Sí. Entonces me voy a ir con él, págame los 130, estoy con él. Sí, ¿sabes qué me ha gustado? Esa parte que analizamos de los efectos mariposa, lo que le pasó a Volkanovski, tomar esa pelea, el rodillazo ilegal, porque esa pelea Peter Yang la iba ganando, o sea, iba a ser campeón, iba a defender su título, regresa, pelea con Sterling, bueno, pelea con Corey Sandhagen, me parece, gana, luego se enfrenta a Aljamín Sterling, y pierde una decisión dividida, bastante dudosa, o sea, yo pienso que ganó, con Omali pierde una decisión dividida, con De Vashvili, o sea, la neta, De Vashvili a mí se me hace... Que ganó también, pero yo creo que debe ser campeón, no, De Vashvili sí lo hizo pedazos, wey, yo creo, pero creo que es un peleador que sí tiene madera, sí lo hizo mierda, wey. Tiene madera de campeonato, ¿sabes? Le ha tocado como muchas desgracias, enfrentar a nuevos upcomers que son muy buenos, y Yadong Song perdió con Kyler Phillips, Yadong Song le dio una masterclass, Corey Sandhagen, como dices, fue un doctor stoppage, pero wey, lo iban a 50-45 ar, la verdad es que con los peleadores, ya del top 5 que ha peleado Yadong Song, no se ha visto bien, es un proyecto que la UFC quiere pushear, por esta narrativa de que les gusta también tener peleadores asiáticos, el PI de China, o sea, es un peleador que le veían muy buena madera, y creo que es un buen peleador, wey, creo que es un buen peleador para estar en el top 15, pero ya estando contra Peter Yad, Peter Yad, digo, desde antes podíamos ver en las fight weeks, el video de la UFC, el cómo entrena, cómo se dedica su cuerpo, se va a Tailandia, es un peleador al que le tienen muchísimo respeto, peleadores de alto calibre que entrenan con él, creo que, y lo que me sorprende un poco, y te voy a decir, me da un poco de miedo, porque también como cappers y como weyes que nos gustan las apuestas, que analizamos mucho esto, no entiendo por qué está menos 110 los dos, no sé por qué está en Piquem, me intriga un poco eso, wey, yo pensaría que debería estar favorito, pues, por un buen margen, menos 160, menos 180 Peter Yad, eso me preocupa, o sea, como que me da nervio, espero que no sea como un ganchito, pero deportivamente me encanta Peter Yad, entonces me voy a inclinar con Peter Yad, me voy a inclinar con Peter Yad, no sé si por decisión o por no caute, la verdad es que conecta durísimo, es un peleador que en sus tiempos lo veíamos, sentó a Sterling varias veces en su pelea, a José Aldo lo finalizó, pero me voy a ir por decisión, porque sus finalizaciones vinieron en peleas de campeonato, por ejemplo a Faber, fue en el quinto asalto, varias peleas ya fueron, mientras más se ha alargado la pelea, entonces me voy con Peter Yad, por decisión, pero si está menos 110, agarren solo Peter Yad. La siguiente pelea, una pelea también muy divertida, un peleador que está como local, Gilbert Burns, con Jack de la Madalena, aquí creo que es un choque de estilos, es un grappler contra un striker, Gilbert Burns a mí es un peleador, me gusta porque es de los peleadores, de cierta forma que agarra la pelea que sea, fue el único peleador que quiso agarrar la pelea con Chimaev, y dio un sorpresón en esa pelea, llevándola a la decisión, y casi ganándola güey, o sea, la verdad es que esa pelea fue buenísima, porque todos traían en un hype muy loco a Chimaev, que la pelea no se iba a decisión, pagaba también absurdo, y acabaron yendo a esa decisión, acabó sentando a Chimaev, acabó perdiendo por decisión, creo que obviamente con Belal Muhammad, fue una prueba dura, y si pierde, y yo no creo que haya sido pretexto, o sea, en el primer round se ve cuando le dan el rodillazo en el hombro, después tuvo que estar fuera por una lesión mucho tiempo, sin embargo aquí creo que Jack de la Madalena, a mí me gusta mucho como striker, me preocupa un poco la defensa contra el derribo, porque si lo llevan al piso, sobre todo en el primer asalto, cuando los cuerpos están secos, creo que Burns puede tener alguna oportunidad de someter, pero yo me voy a inclinar con que Jack de la Madalena, puede defender los derribos, y en el segundo, o incluso tarde en el primero, puede encontrar un golpe que finalice a Gilbert Burns, es un peleador que aparte, o sea, como que tiene una parte dual, que hay peleas como la de Chimaev, que le gusta intercambiar, pero hay otras que parece que le pegan, y rápido lo sientan, como que no le gusta tanto que le peguen, no sé qué versión va a salir de Burns, pero después de un layoff, después de venir de una lesión, y contra un upcomer como Jack de la Madalena, me voy a inclinar por el poder de de la Madalena, y voy con Jack por KO, paga menos 160, lo pueden jugar Moneyline también, pero me voy a ir por Inside the Distance, ¿tú cómo la ves? Yo también voy con Jack de la Madalena, se me parece que quedó a deber, en una de sus, en su penúltima pelea me parece que fue, contra un güey que venía en short notice, sí, Jafés, ¿no? Y de hecho ganó Split, contra Jafés quedó a deber, y de hecho perdió en realidad, sí, yo también creo que perdió, si somos realistas, perdió, sí, perdió, pero mira, la UFC, si algo tiene, y en parte me gusta como compañía, es que no le da la espalda, por ejemplo, si siente que Jafés no lo vale, no le va a dar la espalda a Madalena, para mí Madalena esa pelea la perdió, contra Kevin Holland se vio bastante bien, Gilbert Burns, desde siempre ha tenido una mandíbula, pues cuestionable, en mi opinión, sí, una mandíbula que casi no aguanta golpes, muchos peleadores le han hecho knockdown, y yo la verdad me voy a inclinar con Madalena, porque sé que si él defiende los derribos, el plan del Gilbert Burns está acabado, se me hace un peleador, que tiene un muy muy buen jiu-jitsu, muy muy bueno, claro que tuvo esos golpes contra Chimae, pero de ahí en fuera no vas a encontrar muchas peleas, en las que él haya dado un striking clinic, así, una masterclass de striking, se me hace que depende más de su juego de piso, que va a ser anulado 100% por Madalena, así que me voy yo también con Jack Della por decisión. Buenísimo, aquí les dejamos el paso 1 del nuevo reto, es el tercero que intentamos, el primero lo ganamos, hicimos 64 mil pesos con 5 mil, la semana pasada perdimos el paso 1 con Nurmagomedov, pero a veces y a mí me gusta más perder en paso 1 y no en el 3, entonces aquí nos da la oportunidad de empezar, aquí se los dejamos, espero que lo cobremos, pueden empezar con la cantidad que ustedes gusten, cantidades que estén dispuestos a perder, pero definitivamente creo que este reto, nos lo vamos a llevar, porque vienen buenas carteleras. La siguiente pelea, Kevin Holland con Michael Venom Page, Venom Page que debuta en la UFC, un peleador que estuvo muchísimo tiempo en Bellator, un peleador que a mí me hubiera gustado que llegara antes a la UFC, ya llega a los 36 años, y en una pelea interesantísima que a mí, güey, le he dado vueltas, igual quiero que en mis redes pueden ver el viernes cuál es mi decisión final, porque puede cambiar, mientras más la analizo, más me confundo. Michael Venom Page es un buen peleador, es un peleador que tiene golpes muy interesantes, es un peleador tipo inortodoxo, tipo Michel Pereira, no es extremo, pero es un peleador no muy ortodoxo, Bellator me queda claro que no tiene el mejor nivel de competencia, la última pelea que ganó contra Yamaguchi, creo que tú y yo la estábamos viendo juntos, fue cuando se le zafó la rodilla al japonés, en el primer round, por lo que es más famoso Michael Venom Page, a ver si pueden poner el clip aquí, es por un knockdown, un knockout que lo patean, lo barren con la patada y lo noquean con el golpe subiendo, y Kevin Holland es un peleador que a mí, güey, se me hace muy complicado, se me hace un peleador muy talentoso, pero con el IQ más malo que he visto en un peleador, pero en la UFC, o sea, es un peleador que tenía mucho hype, ganó cuatro peleas en un año, lo pusieron como peleador del año ese año, y después empezó a hacer cosas muy raras, güey, ¿sabes? O sea, tuvo la mala suerte de que le quiso salvar el culo a la compañía, cuando Chimaev no da el peso, entonces le dan la pelea contra Chimaev, lo someten en el primer round, después de una gatada que hizo Chimaev, que hace como que le va a dar la mano, lo derriba, y güey, lo someten. Después con Steven Thompson, le dan una cátedra de boxeo, pero absurda, le rompen la mano, aguanta casi toda la pelea, pero bueno, al final lo retira el doctor. Luego le gana Poncinibio bien, pero esa pelea con Poncinibio la iba perdiendo, la iba perdiendo, y gana por finalización en el tercer round. A Michael Chiesa lo somete, lo cual me pareció muy interesante, y pierde con De La Magdalena por Split Decision en una buena pelea, que se la pudieron haber dado y no pasaba nada. Aquí, creo que Holland tiene más proyección, porque tiene solo 30 años, pero creo que MVP es como una de esas joyas que Dana White quería desde hace tiempo, y apenas la pudo cerrar. Creo que esta pelea la dieron para y por el público, creo que le pudieron haber dado un debut más sencillo a Michael Venom Page. No me sorprendería que gane Michael Venom Page, sin embargo, yo me voy a inclinar con Kevin Holland, porque la mayoría de sus derrotas son por decisión, lo han noqueado en solo una ocasión, y no fue un knockout, fue esa ocasión que les comento que el doctor lo retiró, y a pesar de que MVP tiene la mayoría de victorias por knockout, él sí ha perdido por knockout, ha perdido por decisión, y no lo veo con la madera para finalizar a Kevin Holland. Y si se alarga la pelea, creo que el que va a ser como el Minute Winner, que va a tener más golpes significativos, creo que va a ser Kevin Holland, pero también depende cómo salga ese güey, a veces sale y no lanza nada de golpes, a veces sale y sale lanzando un chingo de golpes, si busca el derribo, que la neta, o sea, esto es como muy raro, pero tiene buen jiu-jitsu Kevin Holland, y la defensa contra el derribo, o sea, ese no es el juego de Michael Venom Page, entonces, si fuera el caso, creo que puede llevarse ahí una victoria, si tuviera un game plan inteligente, pero sabemos que no lo va a tener, hoy lunes voy con Kevin Holland, pero bueno, sin tanta confianza, menos 138, ¿tú cómo lo ves? Yo en esta pelea me voy a decantar con MVP, Holland se me hace un peleador que tiene muy, muy mal IQ de pelea, se me hace muy, muy malo su IQ, su toma de decisiones, MVP se me hace muy, muy bueno en el striking, es un peleador que fue campeón de kickboxing en Bellator, para la gente que no sabía, Bellator tenía su división de kickboxing, y él fue campeón ahí, Holland no me gusta mucho su toma de decisiones, insisto, creo que Holland tiene un pacto victory muy sencillo, si él lo quisiese, que es derribar y llevarlo al piso, porque MVP no tiene el mejor juego de piso, no tiene nada de jiu-jitsu, no tiene nada de defensa contra el derribo, pero no va a ser así, uno conoce a los suyos, sé que Holland no lo va a llevar al piso, y si lo lleva y me cae a la boca, le va a ganar una decisión cómoda, pero si no, si pelea como el Holland que conocemos, el de siempre, un güey que solamente está por el cheque, dicho hasta por él mismo, que solo le gusta pelear para ganar dinero, y no para intentar ir por un campeonato, va a ganar MVP, yo voy a ganar MVP, creo que también lo favorece su zona geográfica, que es inglés, sí, ¿verdad es inglés? Sí, sí es inglés, y hasta a la UFC le conviene ese producto, Dana White batalló mucho para ficharlo, porque estaban en la pelea PFL, y UFC, y al final se fue con la UFC. Sí, y digo, y tienen cartelera en julio en Manchester, digo, hay varios factores que pueden favorecer a eso, y sí, digo, si Kevin Holland fuera un peleador inteligente, estaría menos 250, pero bueno, creo que el momio, pues, te dice que prácticamente es casi seguro que no va a llevar la pelea al piso, ¿no? Pero va a ser una pelea divertida, la verdad, creo que es una pelea que se va a ir a decisión, que va a tener buenos intercambios, y pues, vamos a ver cómo debuta Michael Venom Page. La siguiente pelea, una de las más esperadas, y de las más, que más intriga tienen una pelea que se anunció, que después se desmintió, después se reconfirmó, por el mismo Poirier, Poirier contra Benoit Saint-Denis, ¿cómo ves esta pelea? Creo que es una pelea que el public underdog definitivamente va a ser Dustin Poirier, la gente, todo lo que yo he visto es gente que dice, ¿cómo puede estar Poirier en, pues, como underdog, ¿no? contra Benoit Saint-Denis, que no ha peleado contra la mejor competencia, que, que perdió con, con Eliseu Zalecki, Dos Santos, ahí, pues, hay muchos fans casuales, ¿no? Porque dicen, se veía gaseado en la pelea con Zalecki, ¿cómo va a aguantarle a Poirier? Pues, solo recuerden, güey, que esa pelea de, pues, la pelea que hizo con Zalecki, la hizo en las 170 libras, en Short Notice y en Abu Dhabi, en las 155, la verdad es que se ha visto bien, a mí me gusta, viene de ser noqueado Dustin Poirier, todos sabemos que después de que te noquean, no vuelves igual la siguiente pelea, además, cuando ves bien el knockout, fue un knockout, que fue un golpe en la nuca, no, no, no como doloso por parte de Gaethje, sino que la patada le entra en la parte de atrás de la oreja, que esas patadas son peligrosas, viene de ser finalizado en dos ocasiones, con Charles Oliveira, es finalizado aquí por Justin Gaethje, y Benoit Saint-Denis es un peleador que a mí me gusta mucho en esta categoría, en la 155 se ha visto bien, ha finalizado a Thiago Moses, a Matt Frevola, me preocupa, ahí te va lo único, yo me voy a inclinar con Benoit Saint-Denis, pero voy a inclinarme con Benoit Saint-Denis, dentro de la distancia, creo que uno de los primeros tres asaltos quizás se lo lleve Poirier, si es que se completan los primeros tres asaltos, y los que se llamarían de campeonato, son los que me preocupan, esas cinco asaltos este co-main event, y ahí, bueno, Poirier tiene toda la garra, tiene toda la experiencia, y a Benoit Saint-Denis no lo hemos visto ahí, pero yo creo que Saint-Denis va a tener todo para finalizar en esta ocasión, Poirier desde hace un tiempo, desde después que perdió su pelea por el título, se le ha visto duditativo, como que a veces dice, no sé si quiero seguir, luego dice si quiero seguir, se volvió a prender el fuego conmigo, pelea con Gaethje, Poirier pierde, pero siento que ya hace un tiempo no sabe exactamente qué es lo que quiere hacer con su carrera, porque es un animal competitivo, y creo que ya se dio cuenta que ya por el título no va a volver a pelear, entonces, no sé cómo está la motivación para Dustin Poirier aquí, y creo que la motivación para Benoit Saint-Denis está fuerte, es muy bueno para la UFC tener un peleador contendiente francés, y pues güey, sin más ni menos, Dustin Poirier es el underdog, yo creo que va a ser el underdog más fuerte de la cartelera, en cuanto a puestas recibidas, entonces, Benoit Saint-Denis por finalización, ese es mi veredicto. Yo también aquí voy con Saint-Denis por finalización, ya se me hace que la mandíbula de Poirier no da para más, se me hace que ya lo han tocado demasiado, y no da para más por todas las guerras en las que ha estado, es un viejo lobo de mar, ha estado en demasiadas guerras, le ha dado bastante a la compañía, a los fanáticos nos ha dado bastante, y es hora de abrirle paso a este prospecto, bueno, ya no puedo, no sé si considerarlo prospecto, porque Saint-Denis es grande de edad, no sé si tú sabías, es un peleador que ya no está joven, emergió a las MMA, ya viejo, por así decirlo, viejo para el deporte, pero se le ve con mucha garra, y sí, efectivamente, como tú dices, esa pelea de Saleski, él la toma en otro peso, la toma en short notice, y pues Saleski también noqueó a Strickland, y Strickland noqueó a Adesanya, sí, entonces, ¿sabes? sí, 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 definitivamente creo que aquí, pues no sé, o sea, Saint-Denis la verdad es que, esa pelea es como un vayas que tiene, pero de verdad, a veces pasa eso, como la gente que no sigue tan de cerca a las MMI, ve como, ah, perdió con Saleski, pero no sabe que, pues tomó la pelea el lunes, tuvo que volar de Francia a Abu Dhabi, que cambió una categoría de peso para arriba, que, o sea, miles factores, esos no los ves, solo ven el récord y dicen, no, pues no mames, y obviamente en récord por ir, pues ha peleado con lo mejor de lo mejor, pero, pero aquí creo que sí, Benoas Saint-Denis está en un buen spot, y creo que incluso el momio que lo inflen tanto, te dice lo que, lo que va a pasar implícitamente, yo, yo siento, güey, cuando, cuando es tan atractivo un underdog, que tiene este calibre, es por algo. Sí, claro, o sea, lo hacen así, ver muy, muy jugoso, pero no, yo creo que ya, mi Poirier ya va a colgar los guantes, vámonos con Saint-Denis por finish. Me gusta, y ahora sí llegamos al main event, quizás no el title shot que se merecía, pero sí el title shot que mucha gente quería, Sean O'Malley contra Marlon, el Chito Vera, ¿cómo ves esta pelea? Pues la verdad, yo creo, o sea, mira, te voy a decir algo, a mí me gustaría que ganara el Chito, porque, pues somos, somos latinoamericanos, y nos gusta vernos triunfar, o sea, más cuando creo que es una guerra contra Estados Unidos, como que uno se sube al barco del otro, ¿no? Sí. Siento que es lo más normal, me gustaría que ganara Chito, pero la veo como una pelea brutalmente complicada para él, porque Sean O'Malley, conforme va pasando el tiempo, se me hace que va mejorando, literalmente, este men, le queda lo del vino, va pasando el tiempo, y se va haciendo muchísimo más, y más bueno con su juego, yo la verdad voy con Sean O'Malley, no sé por qué Bia, no sé por qué Bia, creo que puede finalizar, creo que sí lo puede hacer, porque es un peleador que tiene un muy, muy buen striking, muy un ortodoxo también, pero al final te digo, no sé por qué Bia voy con O'Malley, pero sin más ni menos, Sean O'Malley a ganar. Sí, creo que mira, al final aquí, nosotros hemos platicado mucho de esto, cuando fuimos con Topuria, hay narrativas que le gusta a la UFC, a Dana White le mama Sean O'Malley, a la gente le mama Sean O'Malley, es un producto súper marketeable, es un peleador que ya trae beef con Ilya Topuria, que dijo que le gustaría pelear con él, que creo que a la gente, al aficionado, le encantaría ver esa pelea, eso es una pelea que levantaría muchas masas, Chito Vera es un peleador que le ganó a Sean O'Malley, y curiosamente digo, yo le aposté a Chito Vera en esa pelea, y creo que no hubiera ganado, si no hubiera sido por la patada O'Malley, que a mí no me gusta que ponga pretextos, y que mame y mame, que sigue invicto, güey, si pierdes, pierdes, no pasa nada, o sea, al final, pues si te lesionas, es parte de la pelea, y acabas perdiendo, güey, pero sí creo que tiene mucho más herramientas, sobre todo porque después de esa pelea, vimos a Marlon Chito Vera pelear, con Frankie Edgar, con Dominic Cruz, y son peleas que iba perdiendo, y que acabó ganando porque finalizó, creo que si te gusta Marlon Chito Vera, tienes que apostarlo por finalización, porque es un peleador que está cómodo perdiendo asaltos, hasta que encuentra su finalización, la única pelea que yo dije, wow, qué puta performance, fue contra Rob Font, y ojo que yo le he apostado, en todas las ocasiones, a Chito Vera, creo que es de los peleadores, que mejor he capeado en mi carrera, güey, porque le aposté a favor, contra Sean O'Malley, le aposté a favor en todas sus peleas, y le aposté en contra con Kobe y Sanhagen, que fue la cartelera de San Antonio, aquí creo que tiene muy complicada la pelea, porque no le va a ganar, por decisión a O'Malley, no creo que lo noquee, porque O'Malley ha demostrado, digo, o sea, aguantó los putazos de Peter Yan, duros, y Chito Vera, por la distancia, como ha estado noqueando, ha sido con patadas, como finalizó a Frankie Edgar, a Dominic Cruz, no sé si le vaya a meter una frontkick en la jeta, a Sean O'Malley, por la distancia lo veo complicado, entonces creo que esta pelea, y como ya lo hemos dicho, para mí la mejor apuesta, es si tienen el querer apuesta, Sean O'Malley, y over de 1.5 rounds, creo que la pelea se va a alargar, a Marlon Chito Vera, te voy a dar un stat, por lo que no me gusta la finalización, o no me convenzo, nunca le han hecho un knockdown, me parece, en la UFC, es un güey sumamente duro, yo me inclino por O'Malley, por decisión, pero creo que la mejor apuesta es O'Malley, y over de 1.5 rounds, paga menos 143, se me hace muy decente ese momio, para jugarlo, porque definitivamente, no creo que acaben los primeros dos asaltos, pero Sean O'Malley, si es muy marqueteable, creo que aquí, tiene todas las de ganar, porque después, o sea imagínate, gana el Chito Vera, como chingados, vendes un Chito contra Meraf, o sea, o sea no es una, o sea no sé güey, por una pelea de título, Meraf contra Chito, no es algo atractivo, al final, ya recuerden que es un negocio, y lo hemos platicado, y obviamente, he visto algunos comentarios, de alguien que me dijo güey, nos puso la semana pasada, se ve que no han practicado el deporte, que no tienen algunos conocimientos técnicos, ta ta ta, o sea yo pensé que era un comentario de hate, y dice, pero mis respetos, por algo están donde están, en la parte de las apuestas, porque, aciertan muchísimo, y a veces, o sea no es el piensa mal y acertera, solo es conocer que esto es un negocio, que al final hay narrativas, hay cosas que le convienen a la UFC, hay cosas que no le convienen, y a la UFC no le conviene, que gane el Chito Vera en esta ocasión, o sea no hay un upside para la UFC. No y aparte, ¿sabes algo? o sea, yo creo que podría subir sus stacks, Shano Mally si lo finaliza, al final mira, en la UFC, se ha caracterizado toda su historia, porque pase lo impensable, que tú dices güey, no hay manera que esto suceda, yo te aseguro que hace cuatro años, jamás veíamos a Leon Edwards, noquear a Kamaru Usman, nunca, no no, así, nunca se tuviera venido a la cabeza, que ese güey lo iba a noquear, y pasó güey, o por ejemplo, lo de Strickland, haciéndole eso a Desania, o pedir a noqueando a Desania, en UFC también, han pasado ya tantas, tantas cosas, que no sé güey, simplemente, no me extrañaría que sucediera, y fíjate, tocando el tema de Merab, yo creo que por algo, Merab ahorita anda muy como, como chistoso, con lo de México, ¿no? Yo creo que su management, la de haber dicho güey, o sea es que, eres un peleador, un tanto aburrido, porque la verdad, Merab es una bestia güey, si es una bestia, pero en cuanto a espectáculo, es aburrido, no me dejarán mentir, si creo que ahorita, ha mejorado un poco, pero si, se tiene que ganar a la gente güey, y creo que la audiencia hispana, es una muy buena para ganarse, O'Malley ya dijo, que quiere pelear en septiembre, en el Sphere, entonces, pues quizás, si Merab logra ganarse al público mexicano, una pelea en The Sphere, en la independencia mexicana, con O'Malley, o sea puede generar ya cierto morbo, cierto apoyo a Merab, creo que es la narrativa que se va a buscar, pero si creo que O'Malley aquí, no que la tenga fácil, pero creo que si tiene, muchas más vías a ganar, que el Chito Vera, que creo que sería por knockout, pues eso fue, el breakdown de toda la cartelera, aquí les dejamos, el soñador, y el parlay de la main card, tienen todas las predicciones, síganos en nuestras redes, para que vean el viernes, ya con que nos decantamos al final, vamos a estar juntos, el sábado les voy a anunciar también, les anunciamos en las redes, cómo va a ser el stream, qué vamos a hacer, y que se me antojó, a ver si alguien lo logra, pero de parte de los dos, si en los comentarios, predicen a los 14 ganadores, se van a llevar 10 mil varos, 10 mil varitos, a quien pueda hacer predicción correcta, de todos los resultados de esta cartelera, y dejen su ley, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, cómo ves, échalo, 10 mil varos, o, una moto, real, le regalamos una moto, órale, me gusta, me gusta, 10 mil varos, o una moto, lo que ustedes prefieran, si una persona acierta 14, si hubieran dos personas, que aciertan 14, el primero que haya puesto su comentario, se va a llevar el premio, entonces, vean el video temprano, comentenlo temprano en la semana, porque aquí, se pueden llevar un buen premio, y hermano, nos vemos el sábado, buenas carteleras las que vienen, las siguientes, vamos a hacer la misma dinámica que antes, pero también les vamos a hacer full breakdown, de la UFC 300, que está a la vuelta de la esquina. Así es hermano, y pues nada, agradecerles a toda la gente, que llegó hasta esta parte del video, es un video un tanto largo, pero que les aseguro, nadie va a quedarse así como, ah, me arrepiento de haberlos visto, una hora, porque van a salir aquí, con apuestas, para esta gran cartelera, y pues nada, muchas gracias a todos nuevamente, por haber visto el video. Un abrazo, y nos vemos la próxima semana, y a ti te veo el sábado, papá. Así es hermano.